Vuela esta canción Para ti, Lucía La más bella historia del amor Que tú ve y tendrás una carta de amor Que se lleva el viento pintada en mi voz A ninguna parte, a ningún mundo soy No hay nada más bello que lo que nunca he tenido Nada más amado que lo que perdí Perdóname si hoy busco en la arena Una luna llena que arañaba el mar Si alguna vez fui un ave de paso Lo olvidé para lidar en tus brazos Si alguna vez fui bello y fui bueno Si alguna vez fui sabido en amores Lo aprendí de tus labios cantores Si alguna vez amé Si algún día después de amarme Fue por tu amor, Lucía Lucía Mi cama con la oscuridad Entre mi almohada Y mi soledad Y mi soledad No hay nada más bello